Muy buenos días, feliz y bendecido lunes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana hermosa que nos regala el Señor Jesucristo. Y nosotros como siempre agradeciéndole a Dios primero y a ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares para llevarles este contenido especial que les hemos preparado. Vámonos de inmediato a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Evangelio de hoy La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios. Nosotros siempre iniciamos dándole el primer lugar al Señor Jesucristo. Vámonos de inmediato a ver los titulares para este lunes. Un reporte de Adonis, que vengo desde la ciudad de la Romana. Un reporte de Adonis, que vengo desde la ciudad de la Romana. Un reporte de Adonis, que vengo desde la ciudad de la Romana. Un reporte de Adonis, que vengo desde la ciudad de la Romana. Y así comienza la semana. Continúe en la sintonía con la Romana al día, la mejor opción para estar bien informado. Bien, estos son los titulares de las informaciones que tenemos para el día de hoy. De inmediato vamos a iniciar con la primera información. Desalojan varias familias de nacionalidad haitiana en la Romana, municipio Villahermosa. Veamos todos los detalles. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el día de hoy? Dicen que el fiscal y policía, autosado. ¿Me estaban pagando? Ayer se mudaban, no podían pagar. ¿Cuántas personas viven ahí? Aquí, aquí adelante nomás veo como otra vivienda. Bien, ¿tu nombre? Alejandro, la doctora. Bien, saludos hermanos, la situación en el día de hoy aquí en el lugar. Buenos días, buenas tardes, comando. Mi comando se llama Silva, pero yo vivía ahí alquilado. Pero yo salí por la mañana cuando yo venga, yo viste todo mi cosa afuera. Y yo tengo 42 mil pesos allá adentro, pero abajo mi frisa, pero yo no lo vi. Yo estaba buscando, todavía estoy aquí, mi cosa está afuera. Yo no tengo a dónde yo pueda vivir, yo no tengo a dónde yo a dormir. Mira, yo tengo hijos ahí, yo tengo todo lo que pasa ahí, pero yo tengo 6 años aquí. Yo estaba esperando el dueño para decirme una cosa, lo que él dice, pero yo no lo vi. ¿No estabas pagando la casa? Yo pagando la casa, 2,500 pesos mensuales. Bien. Yo tengo 6 años aquí. Dueño, pero ese hace 5 dueños, pero ahora yo estaba esperando el dueño para decirme ¿Cómo? Pero yo he entrado con permiso, yo tengo que salir con permiso. Yo soy yo. ¿Su nombre? Se llama Silva, excelente. Muchas gracias. Un reporte de Adonis Quevedo, desde la ciudad de la Romana, República Dominicana. Retorno contigo al Centro de Noticias. Salió César Libre ya. Tiene una garantía económica. Saludos. Primero, saludos. Buenas tardes. Sí, hemos estado aquí presentes Apoyando al amigo, al hermano Y como dice la ley de Dios Los amigos se conocen en los hospitales y en la cárcel Y aquí es que nosotros tenemos que estar Donde un amigo está y creemos que Que debemos estar, ahí estamos Fuimos garantes de Nuestro amigo César Préstamo Gracias al Señor Se hizo la causa Que la querían proponer Y se le dio una garantía económica No se vean todos los detalles Se le dio una garantía económica en efectivo No se la cantidad todavía Recuerda que Todos salimos para afuera cuando el juez va a dar La definición, pero lo importante Es que un amigo ya está fuera Estas son una clase de cosas Que pasan a cada rato, están pasando Porque hay Tengo que llevar la palabra, mucha maldad En lo que nos estamos Relacionando, hablando de eso De respecto a las menores Yo mismo como hombre ya mayor Doy un consejo Mire bien donde usted va Porque ya eso es un negocio Y todo el mundo está claro de eso Y el que no está bien Con su mente puesta y derecho Caminando derecho Le puede pasar lo mismo que le pasó a él A mí, a cualquiera Yo digo que a mí no Dicen que uno no puede subir para arriba Pero yo digo que a mí no Hasta este momento Hasta este momento ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, gracias a Dios Ya un hombre que Aparte de eso Le afectó bastante Estar ahí dentro Recluido De su libertad Y está muy mal de salud Hay que operarlo De un problema que allá mismo le sucedió Se le salió un hierro Que tenía ahí en una operación El azúcar lo está acabando Todo el mundo sabe lo que está recluido En el CCR 15 ¿Cómo lo viste? Los ánimos de César César feliz, contento, llorando Porque son nueve meses y pico Que tiene ahí adentro Y hay que estar ahí en CCR Para saber si el gapela Sí, él no quiso la entrevista El Chalagán no quiso No, porque él está tan emocionado Y eso todo es Pero El pueblo tiene que saber Como vimos se habló De que él estaba preso Así que tiene que saber Que ya tiene una garantía económica Que va para la calle Gracias a ustedes Saludos amigos de la prensa Nuestros agentes policiales Dando respuesta ante los hechos delictivos Y garantizando un clima de paz Informamos que pusieron bajo arresto A un joven El cual mediante un operativo Se vio con un perfil sospechoso Y este trató de escapar Logrando ser detenido Y le ocuparon unas 318 porciones De diferentes sustancias controladas Se trata del nombrado Brian Matos De 27 años Quien reside en el sector del hoyo Pues como manifestamos Un momento de que este Se detuviera Lo detuvieron Y este emprendió la huida Logrando escalando una pared Dejando caer un bulto Color rojo Con color negro El cual contenía en su interior Sustancias ilícitas La cantidad de 189 porciones De un vegetal Presumiblemente marihuana También en pedazos de funda De color azul 17 porciones de un vegetal Color presumiblemente marihuana Envueltos también En otra funda transparente Tipo Ziploc Apareció también De color blanco Conteniendo en su interior 53 porciones De un polvo Presumiblemente cocaína Y también dentro de un Botecito color blanco Conteniendo en su interior La cantidad de 60 porciones De un material rocoso Presumiblemente crack La cantidad también De 180 pesos en efectivo Como ya informamos Aquí podemos compartir Con ustedes Imágenes de lo ocupado Las evidencias De las sustancias Controladas De diferentes tipos Como ya la destacamos Un total De unas 318 porciones El dinero también Que se le ocupó A este joven Gracias a las labores Preventivas La cual queremos Seguir contando Con el apoyo De la ciudadanía Para eficientizar Las labores preventivas En esas zonas Que mayor lo demanden Pues este sujeto Este hombre Será sometido A la acción De la justicia Y como ya ustedes Tienen conocimiento Referido al departamento De la DNCD Para los trámites legales Que corresponden Es todo lo que tenemos Muchísimas gracias Por acompañarnos ¿Qué fue eso hermano? ¿Qué fue eso hermano? ¿Qué fue eso hermano? Como siempre Cuéntanos acerca De la visita De usted Acá a este palacio De justicia De la provincia Del Ceibo Mira nos encontramos Aquí porque Hay un abogado Detenido Dice la jueza Vanessa Cecilia Que Arizmendi Mejía Cometió un delito De audiencia Que es Cuando tú Vocifera O dice algo En la audiencia Pero el abogado No explica a nosotros Que él no cometió Ningún tipo de delito Porque él en los pasillos Dijo Que le violaron La presunción De inocencia A su cliente Nosotros Catigamos De manera enérgica Como vocero Del colegio De abogados Sesional La romana Y además de eso Como jurídico Nacional De los derechos Humanos El nacional De esta jueza Vanessa Cecilia Porque ella Deja ese abogado Un estado De defensión Le dice al abogado O al cliente Que ese abogado No es nadie Donde En presencia De su cliente Ella lo manda A detener Si ella entendió Que el abogado Dijo algo Ella debió O querellarse En contra del abogado O posteriormente Decir que saquen Al abogado Del palacio De justicia Pero no mandarlo A detener Por 24 horas Supuestamente Por delito De audiencia No sé Si es que Esa juez Entiende Que ella No es abogada Pero además de eso Otra cosa que pasa aquí En la provincia Del Ceibo Que debe de ser Escuchado por las autoridades Aquí en esta provincia Hay una jueza Que tú te encuentras Con ella En permanente Cuando se le conoce Una medida En principio A un imputado Y posteriormente Si hace una revisión Allá te encuentras Con ella Si ella Que es La que conoce Por ejemplo Un caso En principio Y posteriormente Tú haces Una revisión Del caso Y te encuentras Con ella Nuevamente ¿Qué decisión Ella va a tomar? La misma Que tomó Entonces Aquí en la provincia Del Ceibo Deben de haber Que un juez Conoca En principio Un caso Y que Posteriormente Cuando ya usted Va a someter Una revisión En instrucción Usted se encuentre Con otro juez Ah no Aquí esa señora Es batuta y constitución Señor Usted como jurídico Del gremio Primero que pasa eso Con un abogado Ah sí Después que yo soy Vocero del colegio de abogados La primera vez Que yo veo Que detienen A un abogado Y más por 24 horas Además de eso El ministerio público No pudo consensuar Y hablar con ese abogado Que de una vez Tuvo El Fiscal titular De la provincia Del Ceibo De una vez Firmó Se accionó En contra del abogado Y firmó La orden de arresto De una vez Para que Lo conducieran A la policía nacional ¿No ha recibido El apoyo De los abogados Primeramente ¿De dónde es el abogado? El abogado De la provincia De La Romana Bueno El apoyo Que hemos recibido De este colega Desde que hablamos Con él Me dijo Licenciado Estamos aquí Estamos a su orden Los demás Quizás tienen miedo Porque quizás Entienden Que después La juez Va a utilizar Un tipo de represaria Pero le agradecemos Doctor Que por lo menos Usted ha estado aquí Con nosotros Doctor ¿Su nombre? Mi nombre es Licenciado Juan Ramón Álvarez Cuéntanos Acerca Usted es del Ceibo Nosotros nos hemos enterado Por medio de un grupo Que hay un abogado detenido Y como abogado Entendemos Que debemos Apoyarnos Apoyarnos Unos al otro Pero más aún Según las circunstancias Que me dice el abogado Que yo no estaba ahí Que el abogado Lo que dijo Que se habían violentado Todos los derechos Constitucionales Todos los derechos De sus defendidos Ahora ¿Qué resulta? Eso es algo que Un abogado puede decirlo Ahí no hay falta Porque yo diga Que me violentaron Los derechos Continuales Si yo entiendo Que se violentaron Los derechos Continuales Yo puedo Decirlo Ahora Luego Recurrir en una decisión Y el juez Después que falló Y dio su veredicto Ya su decisión Está dada No hay por qué Sancionar un abogado Y meterlo preso Ahora ¿Qué yo diría? Ese abogado salió De su casa A fin de un trabajo Y Al momento No regresaba A su casa Porque dentro De su trabajo Se encontró Una novedad Y lo arrestaron Concho Caramba Somos estudiantes De derecho Somos abogados Estudiamos con la misma ley Con los mismos códigos Entonces El juez también Estudió con la misma ley Y el mismo código Debería existir Un respeto Pero lamentablemente Nosotros no tenemos Colegio de abogados Nosotros no tenemos Una unidad Como tienen los jueces Que los jueces Ahora mismo Nos sentimos indefensos Porque los jueces Tienen una asociación De jueces Para que usted entienda Los ficales Tienen una asociación De ministerios públicos De ficales Y donde quiera que usted Se meta un problema Con un fical Se metió un problema Con todo Los jueces igual Ahora ¿Qué yo digo? En verdad Da pena y vergüenza Que tengamos un presidente Del colegio de abogados Nacional Vamos a hablar Del presidente Igualmente Como el presidente Del colegio de abogados De aquí Que debió estar presente Dándole su apoyo A ese abogado Y haciendo todo Nosotros entendemos Que el magistrado Coordinador Gladgustierre De la corte De apelación Que es el juez Coordinador De los jueces Del este Debe referirse A este asunto Y creo que el doctor Debe ir A donde el magistrado Gladgustierre A fin de que El mismo Puede intervenir En esta situación Y no pase más Porque hoy Por ese abogado Y mañana por mí Y yo no tengo miedo A ninguna repercusión Ni tampoco Que se me caigan Los casos Se me hagan esto No Yo no entiendo Esto Yo sé que hay un compañero Detenido Y que mañana Voy a estar yo Detenido También ¿Qué vamos a hacer Los demás Colegas En esta provincia Y aparte De también La romana Nos vamos a trasladar Al cuartel Provincial De aquí De la provincia Del Ceibo Y posteriormente Vamos a ir A la corte Vamos a coordinar Porque Esto debe parar Un abogado No puede No puede venir A representar A su cliente Y que posteriormente Entonces Caiga preso Muchas gracias Su orden Gobernador El presidente Estuvo aquí Los trabajos Que trataron Lo más importante ¿Cuáles fueron Los temas que tocaron? Buenas tardes Así es Lo más importante Que tratamos aquí Todos fueron importantes Pero lo que la ciudadanía Llamaría Tan importante El tema De la remoción Del Ariste Y de Fialio Cabral Es una intervención Completa El tema De la puerta 8 Con un conjunto De obras Que vengan A descogestionar La provincia De La Romana El tema De la zona franca Es decir Una comisión Para evaluar Y darle seguimiento Donde podríamos Colocar la zona franca De Villahermos El tema De La UAS Ya mandó La comisión A que venga Y vea La reubicación De este centro OAS La Romana El puente De Río Sarao La intervención Del mercado Municipal De La Romana Entre otras Tantas Obras Importantes Para nuestra provincia ¿Qué pasaría Con el mercado? Que escuché Como que lo quieren quitar Lo quieren poner en un barrio Bueno Feliz de que quiten el mercado Y que hagamos otro mercado Pero mientras tanto Llega Que se construya Un mercado nuevo Debemos intervenir El que tenemos Porque no tiene condiciones Para brindar servicios Y vender alimentos Eso atenta Contra la salud colectiva De la provincia De La Romana ¿Qué pasaría En La Puerta 8? Que la gente sigue Mucho su fuente Porque a veces Cuando hay zafra Viene una ambulancia La máquina ¿Qué pasaría ahí? Ayer vino El viceministerio De Infraestructura Hacer los levantamientos ¿Por dónde podría ser El desahogo De La Puerta 8? Ahí se han hecho Estudios técnicos Y no se puede hacer Un elevado Pero los técnicos Del Ministerio De Obras Públicas Van a decidir Por dónde Se usaría El elevado ¿Qué conectaría La Puerta? ¿Qué conectaría El Distrito Municipal De Cali? ¿La ambulancia llegó? Tenemos que retirar La ambulancia Primero hay que buscar El personal Una ambulancia No se maneja sola Necesita paramédicos Necesita enfermer Y necesita un choque Hasta que no se ponga eso No puede estar La ambulancia aquí ¿Mensaje final Para la gente La Romana? Felicitar La Escuela De La Romana Y que sigan apoyándonos Y que sigan demandando La obra Esa crítica Que la gente llama Que son crítica Yo la llamo ayuda Para nosotros ver Dónde estamos mal Y seguir mejorando Vemos que apoya Mucho a la juventud Porque esta es la graduación Así es Estamos en una graduación De aquí del liceo Cari Simeya Y apoyando a la juventud Apoyando a esos nuevos Graduandos Que salen a la calle Terminaron Su primera etapa De los estudios Siempre la juventud Y nosotros Tendrá un apoyo Muchas gracias Mi gente En la República Dominicana ¿Qué es lo que hay? La República Dominicana Mi tierra Wow La tierra que me vio nacer Muchas gracias Gracias por su gente Que me ha acogido siempre Como uno de sus hijos favoritos Y me ha brindado su apoyo Paso tras paso A través de mi carrera Gracias por su música Que me ha llenado de vida Alegría Sabor todos los días A los tígeres A los tígeres del club Que está muy ocupada Y de mucho trabajo Y que está tratando De mejorar Lo que se llama Nuestro país Sé que no está aquí presente Pero gracias por Mandar el grupo Y su espíritu Sé que está con nosotros Aquí también Número 45 Mi compadre Pedro Tengo que darle la gracia Porque Él ha sido para mí Un hermano Un consejero Un abogado Hasta Plomero Ha sido mi compadre Para mí Mi compadre Lo amo con locura Y yo me puedo pasar el día entero Hablando de usted I can talk about Pedro All day long Mi mamá y mi papá Fueron dos gente Que a nosotros Nos criaron con mucho esfuerzo Mi mamá Era una mujer Joseadora Trabajadora Una mujer incansable Que siempre quería Darle a los hijos suyos Lo mejor Igual que papi Papi Siempre Sin poder Se bajaba con nosotros Conmigo y mis hermanas A meter mano como sea Tipo A los primeros El primer juguete Que me regaló Me acuerdo que fue Un bate y una pelota Y la Y el Digo Un guante y un bate Y el guante Era Para uno que juegue Si oretó Ya tú sabes la vuelta No había guantes Surlo por ese tiempo Se sacrificó mucho Para darnos lo mejor Y lo más importante Siempre Trató de enfocarnos En lo que se llama La educación Papi Y mami Salían Y hacían lo imposible Para que yo y mi hermana Tuviéramos una vida Mejor que ellos Y eso se lo agradeceré Siempre en el alma Cada vez que daba un honrón Miraba hacia el cielo Solamente Dedicándole todo a mi mamá Porque mami lo era todo para mí Te amo papi Tú lo sabes Te amo mami Donde quiera que Dios te tenga Vámonos señores Cambiando de tema Vamos Como cada día Nosotros Felicitamos A nuestros Seguidores Que están de cumpleaños Música 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 Felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy. Hoy es un buen día para usted ir a celebrar su cumpleaños al restaurante Marlin Azul. Si está de cumpleaños, si usted tiene una actividad o simplemente desea pasarla bien, visítenos allá recibirá las finas atenciones de Don Celestino Rijo, de Michel y de todo el personal restaurante Marlin Azul. Señores, y de esta forma concluimos por el día de hoy. Nosotros mañana, si Dios lo permite, estaremos de regreso en este mismo canal por todas nuestras redes sociales para llevarle a ustedes las informaciones de manera como acostumbramos siempre. Les acompañó Nancy Zorrilla y todo el equipo de La Romana al Día. Nos despedimos hasta mañana, si así Dios lo permite. Bye, bye. ¡Gracias!